Hola, hola, muchachones. Soy Hit y este es el Metal Store de la NES y estamos en el nivel 2. Empezamos por los niveles raros e intrincados. Y laberínticos. No se podía matar. Ok, si me voy para acá. La B no me acuerdo que era. Pero bueno, me morí por idiota, la verdad. No tengo ni idea de que era la B. O esta flechita no puedo pasar. O sea, aunque me cambie de lado. Bueno, era mejor baitearlo, la verdad. O sea, que me cuente. O sea, así. Y yo sale y ta, ta. Y pasas. Cambiarle. Uy, aquí está, ok. Jugar al megabyte. Oye. Me cagué. Literal. Por ahí. Por ahí. Obviamente no. No. Me diva. Le que la diga. Eh, eh, eh. Compañero. Usted no estaba muerto. Muérese, por favor. Ok. Ok. Esto va de... Yolicidades. Es la vida. Llegué de suerte. De milagro. Ok. Si la parte te vea loca, está más. Pinchos. Pinchos. Eso es una vida. Pero la va a agarrar su abuela, la verdad. Llego así. Lo ponemos al revés. Y pegó un salto para acá. Estoy confundidísimo. El cerebro me está explotando en este momento. Bueno, aquí tengo que estar cambiando para que la cosa vaya abriéndose. Y yo poder pasar. Es una locura de juego. Ok, si lo doy para acá. Le voy a caer donde estaba arma. ¿Cómo pegarse? Ok, si hago así. Caigo aquí. Sumo a este. Y subo como si estuviesen escaleras. Genial. Lo calcula. Me quito que cambiar, obviamente, porque... Con los pinchos ahí como que no voy para ninguna parte. ¿Cierto? Oh, quiero esa armadura, la verdad. La quiero con todo mi ser. Esto. Vale, aquí tengo ese cuadro aquí. Una armadura. Espero no perderla en cinco segundos, como siempre. Dios mío. El bucle infinito. Ok, si me paro aquí, debería cerrarse. Ok. Aquí se cierra este. Aquí se cierra este. El cerebro me va a estallar. Es como jugar, mira. El binario la... Igualito. Oh, mira. No sé para qué la ve, la verdad. Lo que sé es que tengo tiempo y no lo estoy aprovechando. Oye, está corto de dispara. Cuidado. Vienen bichos de estos, ¿cierto? Sí. Me acaba de quitar la armadura. Genial. Me duró mucho. Reto, alerto. Viene el boss. Eso. Un montón de cañoncitos. A mí me gustaría matar uno. Y eso me resuelve con el objeto atravesado, ¿cierto? No atravesa eso. Tampoco te lo vamos a hacer tan fácil. Espera aquí, par. Compañero, uno menos. Me vamos volviendo cada vez más rápido, pero. Así que hay que tener cuidado de esto. What's out? Hay otro. Sí, pero ahora queda este. Me tiene bait, ya, no sé. Muere, tío. Alqueroso. La armadura nunca me dura. Nivel 2, listo. Salto al 0. Y vamos a parar por aquí. Ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like, compartir el video y suscribirse al canal. Que lo pasen bien. Hasta luego. Vamos a empezar. aficionados. Eso es lo que meibo. Salto al 0. Gracias.